Buenas, buenas, buenas. El día de ayer ha habido actualización en lo que ha sido el fútbol, ha habido mantenimiento y parece que han cambiado el nombre de la liga del brasileño, no sé por qué, si por un problema de licencia o por qué. El que lo sepa lo pone en los comentarios el que esté más informado. Según lo que pone aquí es por que ha habido un cambio de nombre pero no modifica el nivel de los jugadores, si de los directores técnicos en cuanto a nombre y apellido, algo así. Pero bueno, vamos a ver, porque también estaba viendo que tengo con esta nueva actualización un jugador y hay jugadores especiales. Vamos a ver nada más los jugadores especiales y ha salido esto, porque se viene el aniversario del club Corinthians, del Corinthians de Brasil. Vamos a ver todos, a ver. Ah, son cinco nada más. Bueno, no vamos a comprar ninguno, tengo 100 monedas y hasta que no empiece a sumar monedas no lo vamos a comprar, no vamos a comprar jugadores. Pero lo que sí tengo gratis es un jugador del Epic National, que finaliza en 13 días y en 6 horas. Dice un sorteo limitado. Vamos a ver. Vamos a entrar. Dice un jugador gratis. Vamos a ver todos. Vamos a ver qué jugadores nos pueden tocar. Por favor, espero que estos jugadores no. O sea, ojo, está Di María, no me vendría mal Di María el equipo, pero estos jugadores de 79, 78, no tengo nada. Este John Córdoba ya lo tuve, o sea, sería una locura que me vuelva a tocar. Pero bueno, por favor, por favor, por favor, no sé. Tengo un jugador gratis. Vamos a ver qué jugadores de renombre están. Está Cafú, está el señor Roberto Carlos, de Nilsson, Stoikov, de Hungría, ¿no? Y Pander Bart, tremendo centro delantero de la selección holandesa, o Países Bajos, Países Bajos, no. Bueno, alguno ahí se va a enojar porque digo, holanda. Después tenemos Aviso Hilton, Welker, me vendría bien. Welker es un jugadorazo y es lateral derecho. Creo Potencio, me gusta. Después está Sielinski, un María Jiménez. No lo querría. Di María sí, sí me gustaría, aunque los números de Di María acá, bueno. Que es un jugador que ya anunció su retiro prácticamente, pero que va a seguir un año más. Entonces, para mí Di María tendría que tener más números. Pero bueno, eso es otra discusión. Pasa Lich, Sorupski, Kant. Por favor, a ver. Quiero ver qué arquero hay. Está Germán Bezela de River. Quiero ver qué arquero hay. Porque necesito también un arquero. Pero no hay arquero. Así es arquero, es Tarmani. Tarmani con 75 de River. Vamos a ver, Tarmani. Bueno, eso número de Tarmani. Pero bueno, es lo que hay. No, no hay otro arquero, no hay otro arquero, no. No, no hay. Bueno, vamos a dejar de dar vueltas. Y tenemos un jugador gratis. A cruzar los dedos. Y a esperar que nos toque un jugador. Bueno, que sea épico, ¿no? Como lo dice aquí. Epic National. Vamos a ver, por favor. Uno de estos cinco, si me toca... Me vuelvo loco, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a darle. Jugador gratis. Confirmación de transacción. Sí, a ver, vamos a ver. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Y fútbol. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, 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 a ver. Walker, 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 bueno, 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 bueno No, no es de todo mal, me gusta Walker, me gusta Dije que sí, dije que sí, entre Walker y María, bien, bien Si tocaba uno de los cinco que salen en la portada, bueno, es una locura Pero, bueno, Walker está bien, Walker está bien, no me quedo Está bien Walker A ver, Walker, ya lo tenemos en el plantel ¿Es que me esperaba más? Sí, sí Pero bueno, vamos a ver, Walker, ¿cuánto tiene Walker? Lo tenemos en libramento, que tiene 78, perdóname, libramento Pero vas a ir al banco porque Walker te va a pelear No, va a ser, mejor dicho, Walker va a ir al banco Y el que va a salir es libramento, ahí está Walker, lateral derecho, a ver qué pasa si le ponemos a Walker de titular Es que el chino es una locura, casi rozando los 90 Todo bien con Walker, es un jugador que hay que mejorar Pero, por ahora no Bueno, Walker se incorpora, nuevo refuerzo Walker Vamos a ver los números de Walker Pase al RAS 70 Pase de bombeado 70 Ojo que eso hay que mejorar bastante Agresividad 70 Dedicación defensiva 77 No está mal Velocidad 85 Bien Es el número máximo que tiene, o sea, el mejor número que tiene es en velocidad Es un lateral rápido Aceleración 75 Un poco bajo, teniendo en cuenta la velocidad Que se yo, me esperaba 1.80 Potencia en el tiro 77 Bien, bien Salto 72 Podría estar mejor Contacto físico 71 Más o menos Equilibrio, bueno No es bueno 61 Y resistencia 79 Puede, puede Está bien en el resistencia 79 Pero después tiene que mejorar todos esos números Pie dominante derecho Nivel 1 de 28 tiene Para mejorar 27 niveles más Altura 1 de 73 83 kilos Edad 33 Walker Bueno, Walker Nuevo refuerzo No va en el equipo titular Pero sí es un buen soldado Ahí parado Para tener en cuenta Vamos a ver Vamos a jugar el juego bonus Y a patear El penalecito El penalecito Vamos, Castoro Vamos, Castoro Que no me empateo al medio No, me empateo al costado Y No, me empateo al medio Entrenamiento Bueno ¿Qué tengo para reclamar? Eso es lo que les decía Importante Brasil Era Obetano Cambios de nombre y escudo Después de la actualización en vivo Del 29 del 08 del 2024 Se realizaron cambios en el nombre Y el escudo del Brasileiro Obetano En la Liga Brasileña Estos datos se sustituyeron Por dueños originales de eFootball O sea que el juego Los creadores de eFootball Cambiaron Voy a saber uno Si es por problemas de licencia O habrá habido otro problema No, no sé Recibimos el entrenamiento La experiencia Y está esto Una variedad de objetivos Para desafiarte A ver Comienza aún Consultar A ver Ganar partidos de Brasilia Tengo ganar 3 partidos de Brasilia Y ganar partidos de otros jugadores Bueno Nada, nada Tenemos nuevo jugador Ha sido eso nada más No nos han dado monedas Tampoco vamos a jugar partidos por ahora Por el tiempo Pero bueno Nada Me está dando ganas De hacer más videos Sobre eFootball Ya saben Los que quieran Like Comentarios El que esté dispuesto A desafiarme A jugar un partidito Lo jugamos Podemos coordinar ahí Por comentarios Algunos si tienen un buen equipo Quieren jugar Yo estoy disponible Es cuestión de De ver cuando Y se juega A los que se quieran suscribir Muchas gracias Y bueno A los que empiece A manchar este Este contenido Lo voy a seguir haciendo Lo voy a seguir Subiendo videos De eFootball Así que Eso Ha sido todo Chau chau Gracias Chau Gracias.